Desde varios escenarios claves en la central termoeléctrica sin fueguera transcurre el sexto día de mantenimiento en la unidad número 4 que estuvo al límite de sus operaciones. La parada ya prevista para tales labores contribuye entre varias acciones a eliminar el alto grado de suciedad en la caldera. Esencialmente en el cenicero del horno que estaba bloqueando el funcionamiento del ventilador reciclador de gas y esto traía un problema de funcionamiento de separación de las temperaturas de vapor de la turbina por lo tanto fue necesario hacer la parada porque ya estábamos al límite de la operación. Varias líneas de trabajo trazó este colectivo durante la actual intervención para la que conciben dos turnos rotativos y continuos de 12 horas cada uno. La colocación del pozo de la bomba de condensado será vital en este engranaje que al sincronizar el sistema debe generar unos 120 megawatts. Tenemos listo ya un cable de la bomba de agua alimentar 4A que falló antes de la salida un cable de 6000 volt, ya el cable está en posición, son actividades que hemos hecho durante este periodo de tiempo. Los pozos de las bombas de condensado ya fueron fabricados nuevos y están listos para su montaje que estaba deteriorando el vacío y limitando también las posibilidades de operación de la unidad. Transcurre el mantenimiento de la unidad número 4 de la central sinfueguera para incrementar la capacidad de generación al sistema electroenergético del país, una urgencia de estos tiempos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.